Con 36 minutos han estado precisamente en reunión los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El presidente de la misma está ya en línea con nosotros aquí en Ampliación de Noticias y es importante conocer desde su perspectiva lo que se ha recibido como la declaración de la ex canciller Elizabeth Astete, donde se genera pues una incógnita respecto a si efectivamente le dijo o no le dijo al presidente Sagasti en su momento, antes de la fecha que se había señalado en el gobierno, de que iba a vacunarse. Pero más allá de eso, como se ha dicho también, ahí hay una contradicción. ¿Cómo lo recibe Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, si ya se ha dado cuenta del documento, si se ha estudiado el documento y cuál ha sido el objeto de la reunión de esta mañana, que aparentemente ha sido una reunión rápida? ¿Cómo está congresista? Bienvenido. Mónica, muy buenos días, muy buenos días a la amable audiencia de RPP. Sí, mire. Buenos días. Efecto, nos encontramos en reunión esta mañana, una reunión extraordinaria, una sesión extraordinaria para escuchar el informe final respecto a las denuncias constitucionales acumuladas contra el expresidente del Congreso, el excongresista Daniel Salaver. La ponencia está a cargo del congresista José Luis Ancalle. Sin embargo, hemos suspendido la sesión por cuanto ya han hecho el llamado de lista para el pleno, que también está programado a partir de las nueve. Así es que ese ha sido el motivo de que se ha suspendido alrededor de un 45% de la exposición del congresista Ancalle había sido ya realizada y todavía está pendiente un tramo. Y obviamente el debate correspondiente, esta sesión va a proseguir el día lunes. Sí, anoche conversé con el congresista Gil Mamani y me decía que efectivamente él era el ponente y que habían recibido el documento al que he aludido inicialmente en la pregunta. Ustedes, ¿qué nos pueden decir respecto a ese documento? Es decir, ¿ha sido la única persona que ha presentado descargos? Estamos hablando de la ex canciller o también otro de los eventualmente quienes serían acusados constitucionalmente o no, dependiendo de la decisión que tome el Congreso, lo han presentado. Bueno, Mónica, estamos hablando de dos denuncias diferentes. Yo acabo de darte cuenta de la sesión que hemos tenido hoy para ver el caso. Sí, correcto, pero le hice la pregunta también adicional al contexto respecto al tema que también es un tema muy importante. Sí, esas denuncias constitucionales acumuladas se encuentran en la etapa de elaboración de informe de pertinencia de pruebas y determinación de hechos que está a cargo justamente del congresista Mamani. Por la presidencia ya se han recibido los descargos del expresidente Vizcarra, de la ex ministra Azete y de la ex ministra Amazete. Tomando en cuenta que es el congresista Mamani el que tiene a su cargo la ponencia de esta investigación y que va a tener a su cargo la elaboración de este informe, toda esta documentación se le ha corrido traslado a él. Sí, señor presidente Pérez Ochoa, quería saber en qué estado se halla, porque nos está diciendo que la sesión que debe tener lugar hoy será postregada hasta el lunes. ¿Cuál es el calendario? Porque a los temas que ya estaban programados se añade ahora el tema del petitorio presentado por la ex castillera Elisabeth Azete, ¿no? ¿Cuál es el calendario que está pidiendo que se archiven las denuncias presentadas contra ella? ¿Cuándo se verá ese caso? Bueno, lo que sigue luego de la presentación de descargos de los tres denunciados es que se elabore un informe de determinación de hechos, eso debe culminar el día martes a más tardar. A partir de ello, seguramente, el congresista delegado va a solicitar que se programe y se convoque a una audiencia donde denunciantes y denunciados tendrán el derecho a participar. Luego de esa audiencia tendrá un plazo de cinco días para elaborar un informe final que es el que deberá ser sustentado y votado en el seno de la subcomisión. ¿Y usted estima en esos tiempos, teniéndolo en cuenta, que será a fines de este mes o...? Bueno, por ahora estamos cumpliendo los plazos, la delegación se dio la semana pasada, ya están cumpliendo los denunciados con presentar sus descargos dentro de ese plazo, la elaboración de este informe debe estarse dando y debe presentar los mismos el día martes, es la coordinación que se ha tenido con el congresista. Así es que, a partir de ello, se convocará a la audiencia para poder recibir los testimonios y los aportes probatorios tanto de denunciantes como denunciados. Ese es el procedimiento. Hay otro caso que... Dale, dale. Ahí, adelante, Mónica. No, no, no. Quería preguntarle si no, señor Pérez Ochoa, sobre otro caso que ha despertado naturalmente mucho interés que es el del congresista Alarcón, puesto que ha jugado un rol tan importante en este Congreso, entre otras cosas, para promover la vacancia del expresidente Vizcarra. Y ahora él se halla en algunas dificultades. Está en otro proceso, naturalmente, pero quizás usted pueda adelantarnos algo, sobre todo porque se ha hecho conocer un documento médico de algún especialista en temas renales que dice que tiene COVID, que es la razón por la que no podían asistir a la tercera convocatoria que se le hizo. ¿Qué sabe usted sobre el estadio de ese proceso? Bueno, la convocatoria estaba hecha para el Pleno. Esa denuncia constitucional ya se encuentra en su tercera etapa. La primera es en la subcomisión, la segunda es en la comisión permanente y la tercera es ante el Pleno. Bueno, esa denuncia ya ha estado agendada para el día de hoy. Nos hemos enterado ayer en los diversos medios de comunicación de que ha presentado un documento indicando que está contagiado, algunos certificados que incluso el presidente del Congreso ha estimado que se ha pronunciado respecto a que van a hacer la verificación correspondiente por los cuestionamientos. Lo que llama la atención es que sea un médico especialista en temas renales, pero en fin, podría ser. Sí, bueno, no podríamos ni afirmar ni descartar nada, que procedan con esa investigación. Creo que siempre es necesario que se llegue a la verdad de los hechos. Sí, pero digamos, la pregunta es pertinente porque además anoche también se supo que ya ha salido de la presidencia de la comisión, entiendo, ¿no?, el señor Alarcón. Sí, su bancada ha tomado la medida de hacer una rotación de sus integrantes en la comisión de fiscalización y por lo tanto ya el señor Alarcón ha dejado de participar en esa comisión y a su vez de ser presidente. Y en medio de este contexto congresista también importante, porque usted es representante de Acción Popular, ha estado ocurriendo ayer también una moción de pedido de censura del señor Sagasti, como presidente del Congreso, porque esa es, digamos, la elección que hubo y por supuesto por razones constitucionales hoy ostenta por la aprobación en el Congreso la presidencia de la República como una transición. En ese contexto, usted una moción de censura que esté recorriendo, digamos, los pupitres, las carpetas de los congresistas, ¿cómo la ve? Mónica, al respecto yo te voy a dar mi posición personal. Eso es lo que estoy pidiéndole. Mi posición personal es que estamos a un mes exactamente de las elecciones y pretender sacar adelante una moción de este tipo significaría desestabilizar todo este proceso electoral que realmente es esperado por los peruanos. Ya los peruanos quieren que se defina quién van a ser sus próximas autoridades y no creo que sea el momento más oportuno. Y aparte de eso, ¿no cree que hay intereses subalternos para eso? O sea, ¿que hay gente que pretende que se patee el tablero electoral? Bueno, nosotros no vamos a ser parte de esos intereses que pudieran estarse manifestando. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista. Que tenga buena suerte en el trabajo. Es un trabajo difícil, complejo, de manejar procesos de acusaciones constitucionales. Muy amable, muy gentil. Vamos a una pausa. Ya regresamos.